El Ayuntamiento de Hermosillo inició la remoción de los árboles que se localizan a un lado del puente a desnivel cerca de esta casa televisora del Boulevard Luis Encinas, área donde se construirá un tercer carril. Vamos con los detalles. Debido a los trabajos de remodelación del puente a desnivel del Boulevard Luis Encinas, el Ayuntamiento de Hermosillo ya inició con la remoción de los árboles que se localizan en el área donde construirán un tercer carril. El secretario del Ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta, comentó que atendieron al grupo de ciudadanos que protegían estos árboles y se analizaron varias opciones. Sin embargo, atendiendo la necesidad del proyecto, era necesario quitarlos del lugar. Indicó que los árboles se van a trasplantar en ese mismo sector con los cuidados necesarios para que sobrevivan. Nos presentaron una alternativa que si bien afectaba menos árboles, ya la estuve yo revisando con ellos y en lugar de ser los 32 habría como unos 15 árboles afectados. O sea, finalmente también habría afectación con la propuesta que ellos nos ponen. Sin embargo, lo que nos dicen los funcionarios que manejan el tema de semaforización y de vialidades, nos dice que esa opción que ellos presentan podría poner o pondría en riesgo a personas porque sería establecer un semáforo en un carril en donde posiblemente con la velocidad de los carros que lleguen pudiera provocar accidentes. Los trabajos de remodelación del puente concluirán en el mes de diciembre. Con imágenes de Osvaldo Vázquez, el Noticias Telemax informó Alejandra Limón.